¿Lograr una victoria mañana ante Argentina? Gracias. A ver, las debilidades lógicamente las hemos estudiado, porque más allá de Argentina ser una gran selección, ha perdido pocos partidos en los últimos 4 años, pero lógicamente todo equipo tiene debilidades y bueno, la tendremos que aprovechar. Mañana tenemos que hacer un partido, como digo, cuando juega con esta calidad de rivales perfectos en todo sentido, en concentración, en juego, en lo físico, en lo mental, porque sabes que no te podés descuidar. Vamos a jugar con un rival de mucha jerarquía, pero yo tengo mucha confianza en los muchachos, en lo que venimos haciendo. Este grupo, junto a quien les habla y al cuerpo técnico, estamos muy tranquilos. Creo que vamos por el camino que queremos. Esto es muy largo, falta muchísimo para que se decidan cosas, pero lógicamente una victoria mañana, no solo es muy lindo ganarle al último campeón del mundo, sino que va a seguir afianzando nuestro futuro. La Vinotinto TV. Hola, profe, Milena Jimón, para La Vinotinto TV, por acá. ¿Cómo estás, Milena? Bueno, primero que nada, preguntarte cuánto afecta para la planificación en esta doble fecha tener siete apercibidos en el partido y cuánto afecta justamente en el once titular, siendo jugadores prácticamente titulares, la mayoría de ellos. Y en segundo lugar, ¿cómo vives este partido considerando que enfrentas al país que naciste y donde trabajaste también en la sub-20? Gracias. A ver, cuando uno entra a jugar, no piensa en que tiene una amonestación y puede quedarse afuera del otro partido. Lógicamente, después como se vaya dando, por ahí podemos, pensando en el próximo partido, cuidar a algún jugador que esté en campo y que tenga una amarilla. Pero, a ver, hoy estaba viendo que Paraguay tiene casi once jugadores también con amarilla. Así que ya a esta altura de eliminatorias todos empiezan a tener pérdidas de jugadores por una doble amarilla. En lo personal, lo vivo, lo dije hace poco, creo que mañana voy a ser la persona que más quiere ganar este partido. ¿Por qué? Porque primero que me debo a Venezuela, a la federación, a la gente que confió en mí, termine el partido y sigo siendo argentino. Pero mañana voy a hacer todo lo imposible para que Venezuela se lleve el triunfo. Buenas noches, profesor. César Semidei para la cadena nacional de golf. Profesor, los partidos se preparan bajo tres aspectos. Antes, durante y después. ¿Cómo ha sido la preparación a lo que va a ser mañana, el antes y un aspecto fundamental, el aspecto psicológico? ¿Cómo se ha manejado, que también es prioritario dentro de lo que es este tipo de competencia? Gracias. Bueno, lo venimos preparando desde el sábado, cuando nos juntamos, nosotros siempre hacemos una logística o en Bogotá o en Panamá, donde nos juntamos con todos los jugadores que van llegando de acuerdo a sus partidos y el lunes a la mañana ya estuvieron en el cenar de Margarita. Empezamos a trabajar a partir del lunes a la tarde y bueno, con mucha confianza, con muchas ganas, los entrenamientos muy buenos y ya preparados para ultimar detalles mañana a la mañana cuando después esté la charla. Y desde lo psicológico, bueno, a ver, yo creo que no hay más motivación que poder jugar esta clase de partidos. A cualquiera, a un profesional o cualquiera de ustedes le gustaría estar por lo menos mañana 10 minutos dentro de la cancha para poder jugar esta clase de partidos. Así que, lógicamente, lo hablamos con los muchachos, el departamento médico, el departamento psicológico, pero creo que la motivación de mañana es por sí sola porque está jugando contra el último campeón de América, con el último campeón del mundo, así que nos vamos a preparar para hacer un gran partido. Eso es lo que espero. Jorge González, de Esforzo, Venezuela. Buenas tardes, profe. Espero se encuentre muy bien. Quisiera saber qué tan vital considera usted que es el regreso de Yangel en el equipo, en el medio campo, en la movilidad de juego que tiene esta selección, a sabiendas de que con Yangel en cancha, David Notinto solamente ha tenido una derrota en su ciclo. Hablar de qué tan vital considera usted que es Yangel para esa movilidad del medio campo que necesita Venezuela. Vos lo dijiste, Yangel es un jugador con unas condiciones increíbles. El año pasado lo he dicho, de los mejores jugadores de una liga como la de España, que sobresalir no es fácil. Gracias a Dios ya está recuperado, está de la mejor manera. Y bueno, ya podemos contar con él mañana y ojalá nos pueda aportar todo lo bien y lo bueno que juega Yangel. Así que contento de su recuperación. Él está muy contento de estar acá porque es el primero que quiere estar con los compañeros. Así que tanto él como el resto de todos los jugadores están en óptimas condiciones. Buenas noches. Oscar Giovanni Castro, Imaginación 96.1. Profesor, mis respetos. Es muy lindo ganarle a Argentina, sus palabras. Quiero ganar mañana y darles alegría a Venezuela, sus palabras, has preparado el partido, todo se ve bien. Pregunto, ¿qué sería importante mañana? ¿Lo táctico o la actitud que tenga la selección? Todo, todo. Porque va de la mano. Lo táctico, la estrategia, el juego, la libertad que yo le doy a los muchachos para tratar de desarrollarse en el campo de juego y después algo que como yo le digo siempre a ellos, la actitud. La actitud no se negocia, el correr, el luchar. Y bueno, vuelvo a repetir, para esta clase de partidos, o creo que en definitiva, en este correr de eliminatorias, los muchachos han demostrado eso, de que más allá de que pudo haber algún partido que no haya salido de la mejor manera, pero la actitud, el correr, el sacrificio, no se negocia. Y a todo lo que venimos preparando, le tenemos que agregar eso, que es muy importante. Ahora. Buenas tardes, profesor. Víctor Gómez, de El Fútbol. ¿Qué tal? Un partido como el de mañana, usted, ¿cómo lo visualiza? Sabiendo que Argentina lo visualiza más, esperándolo, tomando precauciones o atacándolo con dos delanteros, ¿cómo lo visualiza usted en un partido como el de mañana? Gracias. Presionándolo constantemente, no dejarlo jugar, no dejarle los espacios, sabiendo que Argentina es una selección que si le das espacio y lo dejas pensar, la podés pasar mal. Lógicamente, siendo inteligente, tratar de jugar un equipo corto, como lo venimos muchas veces haciendo en 40, 50 metros, para no darle ese espacio a la calidad de jugadores que tienen ellos, donde sabes que en una situación te pueden complicar. Entonces, sí, la idea siempre es presionarlo, ahogarlo, no dejarlo jugar y después tratar de, cuando nosotros tenemos la pelota, tratar de hacerlo de la mejor manera posible para buscarle esos lugares débiles que uno cree para tratar de concretar. Buenas noches, profesor. Yo, González, Raya de Cal. Dos preguntas, ¿cómo la condición física de los jugadores venezolanos que llegan de sus respectivos clubes? Lo pregunto porque la mayoría de los jugadores están tiendiendo muchos partidos consecutivos entre eliminatorias y club. Y lo segundo, que si para usted tácticamente es el partido más complicado dentro de las eliminatorias. Físicamente están todos muy bien, todos aptos, sacando a Miguel Navarro y a Cristian Cáceres, que por suspensión no van a estar, después están todos muy bien. Lógicamente en estos días estuvimos trabajando de acuerdo a las cargas de cada uno que vienen jugando, con viajes largos principalmente. Y después, desde lo táctico, sí. A ver, tuvimos partidos como el de Brasil en Brasil, como el de Colombia en Colombia. Digo que son partidos similares donde vos tenés que tener mucha atención, concentración, no sólo de lo táctico, de vivir el partido al 100%. Y bueno, estuvimos trabajando otro día y ojalá que mañana cuando el referito que el silbato salga. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Después del profesor Scaloni, usted es el que conoce, hombre a hombre, esas piezas claves que tiene Argentina. Hoy no hay secretos, pero usted conoce muy bien cada uno de los jugadores. No hay que pestañear mañana para poder tener un resultado positivo. ¿No hay que qué? Perdón. Pestañear mañana. No, lo dije a tus colegas. La jerarquía que tienen algunos jugadores, sabés que en un segundo tienen al mejor jugador del mundo. Pero yo confío mucho en los míos. Nosotros tenemos también jugadores como para comprometerlos. Por algo venimos haciendo una muy buena eliminatoria. Estamos con puntaje que nosotros queremos. Y más allá de respetar al rival, nosotros no somos menos que nadie. Lo dije desde el primer día en el partido con Colombia. Y mañana vamos a demostrárselo a Argentina, acá en nuestro campo. Turi, échense más adelante, Turi.